Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, ¿qué valoración hace en relación con el incremento de la deuda pública en esta comunidad? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, usted sabe que deuda pública está íntimamente vinculada al déficit. Nosotros quisiéramos no tener que incurrir en déficit. Nosotros entendemos que, desgraciadamente, venimos arrastrando, especialmente en un momento de crisis económica, un modelo de financiación autonómica absolutamente insuficiente, siquiera para cubrir las grandes competencias de nuestra titularidad, pero en relación al endeudamiento, nuestra comunidad está cumpliendo con los límites de endeudamiento legalmente establecidos y se encuentra, por ello, entre las comunidades menos endeudadas. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pero, de verdad, señor Herrera, otra vez. Otra vez me hace venir aquí usted a broncarle, a bochornarle, porque usted no hace los deberes, porque no estudia y porque no tiene ni idea de las cifras que maneja. Pero no sabe qué es el Banco de España. No Podemos ni yo, sino el Banco de España, el que establece que Castillo no es la comunidad autónoma de todo el país, en la que más se ha incrementado la deuda el último año, un acrecentamiento del 7,34%. Es que lo dice el Banco de España, señor Herrera. Todos los días tengo que venir aquí a echarle la bronca porque usted no hace los deberes. Mire, se lo voy a explicar de forma clara, diáfana y precisa porque le veo a usted un tanto obtuso y, desde luego, muy perdido. Como premisa, nosotros estamos a favor de que se genere deuda siempre que esta ayude a mejorar la calidad de vida de la gente. Es más, saludamos su existencia siempre que contribuya a mejorar nuestra educación pública, sanidad pública, servicios sociales públicos, siempre que coadyuve a eliminar los desequilibrios territoriales, siempre que ayude a erradicar las desigualdades. Vamos, todo lo contrario de lo que hacen ustedes con la deuda pública. El drama, lo terrible, es que ustedes son unos nefastos gestores porque incrementan exponencialmente la deuda pública sin que eso redunde en una mejora de la calidad de vida de nuestra gente y en una mejora de nuestros servicios públicos cada vez más menoscabados por sus políticas neoliberales. A día de hoy, 12.213 millones de euros de deuda, el 112% del presupuesto y, como le decía, 835 millones de euros más de deuda, que hace un año un incremento del 7,34%, el mayor de todo el país. Pero es que no nos quedamos ahí. La deuda a día de hoy es la tercera consejería de su gobierno. 1.391 millones de euros pagamos de deuda todos los años. 1.391 millones de euros que bien empleados podrían servir para solucionar los múltiples y preventorios problemas que asolan esta comunidad. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. En lo que sí son ustedes unos avezados expertos es en dilapidar el dinero de todos y de todas, ya que imagino que usted conozca que el tipo medio por el que pagamos en la deuda en esta comunidad, es decir, lo que ustedes pagan a los bancos para que les presten dinero, es un tipo del 1,9%, el cuarto más caro del país. Ergo, ¿a quién le beneficia que ustedes sean unos gestores calamitosos o, sorpresa, qué casualidad, a los bancos? Ya lo decía Torrente Ballester, el poder más peligroso es el del que manda pero no gobierna. Y usted encabeza un gobierno desnortado, sin rumbo, sin timón, sin timonel. Vamos, que ponemos espantapájaros en sus caños y no notaríamos ninguna diferencia. De todas maneras, el gran problema ya no es solo la deuda huera, estéril y vacía que ustedes están generando porque no contribuye a mejorar la vida de la gente, sino que el problema es la deuda que ustedes tienen con esta comunidad y con nuestros paisanos. Ustedes tienen una deuda con nuestra ciudadanía. Somos cada año la comunidad que más habitantes pierde, 18.151 el año pasado. Ustedes tienen una deuda con nuestra sanidad pública, especialmente en el medio rural, y con sus profesionales, que son los que a pesar de todos los pesares la están manteniendo a flote. Ustedes tienen una deuda con nuestra educación pública, que en los últimos años ha sufrido un recorte acumulado de más de 2.000 millones de euros. Una deuda con los niños y con las niñas que a día de hoy tienen que ir a clase en barracones. Una deuda con el cuerpo docente que en esta comunidad ha visto cómo se han sido empeoradas de forma notoria sus condiciones laborales y que a pesar de ello, gracias a su trabajo, esfuerzo y tesón, han mantenido y elevado la calidad educativa de esta comunidad, llevándonos a la vanguardia de España. Ustedes tienen una deuda con los autónomos y autónomas que han destruido 2.184 el último año. Ustedes tienen una deuda con los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad, a los que han condenado a una precariedad y temporalidad lacerante, especialmente con las mujeres que siguen sufriendo una intolerable brecha salarial y laboral. Por cierto, se ha agrandado desde que se inició esta legislatura. Ustedes tienen una deuda con los más desfavorecidos y esto es una auténtica vergüenza, al punto que recientemente un tribunal de justicia ha evacuado una resolución que obliga a su gobierno a comprometir las prestaciones sociales hasta llegar, por lo menos, fíjese lo que le digo, por lo menos, al umbral de la pobreza. Ustedes tienen una deuda con los empleados públicos porque desde que se inició esta estafa, que algunos llaman crisis, se han perdido 3.267 empleos públicos en Castilla y León. Ustedes tienen una deuda con las 524 personas que a día de hoy esperan sin respuesta una vivienda en alquiler social. Ustedes tienen una deuda con las 4.619 personas que desde que se inició la legislatura han sufrido un desahucio por motivos de alquiler ante el exiguo e insuficiente parque público de viviendas de alquiler en Castilla y León. Ustedes tienen una deuda con nuestro medio rural, con nuestros pueblos que anguidecen y se marchitan ante su indulencia y pasividad. Ustedes están generando una deuda enorme, cada vez más grande, sin que ello se traduzca en solucionar los problemas de esta tierra. Y ustedes nos dijeron que los recortes, que los ajustes, que los padecimientos y sacrificios de nuestra gente eran para contener y para controlar el déficit y la deuda. Pues bien, ustedes los han disparado sin que eso haya devenido una mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Eso sí, salen beneficiados los bancos. Así que frente a esas políticas suyas nosotros seguiremos luchando para revertir esa situación y para lograr en 2019 un gobierno de cambio y de progreso que salde la deuda con nuestros paisanos y paisanas logrando que por fin en Castilla y León las personas sean lo primero. Muchas gracias, señora presidenta. Yo no sé lo que harán dentro de unos meses. Yo sé lo que están haciendo en el día de hoy. Y en el día de hoy es público y notorio que están presionando, que están amenazando al gobierno de la nación precisamente para ampliar el déficit y para ampliar el endeudamiento de todos los españoles. De manera que, una vez más, su coherencia queda por los suelos. Mire, he de decirle en primer lugar, y atiéndame, y atiéndame en primer lugar, el endeudamiento de estos años no ha sido un capricho. Si nos hemos endeudado, ha sido para poder seguir prestando los servicios esenciales. Porque el sistema de financiación autonómica no ha cubierto en algunos años, usted lo conoce perfectamente, incluso con un descalaje de 700 millones de euros, aquello que pretendía financiar. Lo básico, sanidad, educación y servicios sociales. 700 millones de euros más. Era el coste de prestarlos que lo que nos aportaba el sistema de financiación autonómica. La crisis económica redujo también drásticamente los ingresos públicos. Y ahí teníamos una alternativa. Me hubiera gustado verle a usted y me hubiera gustado ver esa decisión. Recortar o endeudarnos. Evidentemente, nos endeudamos responsablemente, porque como yo siempre he oído decir a su partido político, la deuda no se puede medir exclusivamente ni principalmente en términos económicos, sino también en términos sociales. Mire, no es casualidad que Castilla y León tenga un endeudamiento, escúcheme bien, escúcheme y respéteme, un endeudamiento menor que la media de España. En tiempos de bonanza, usted no estaba todavía aquí, se estaba alarmando, desoímos la irresponsable llamada que desde la izquierda política se nos hacía siempre a endeudarnos más. Y no nos endeudamos. Por eso el punto de partida en la crisis era un menor endeudamiento. Y en tiempos de crisis hemos hecho, como le repito, un uso responsable del endeudamiento. Le repito, aunque le duela a su señoría, hemos cumplido y cumplimos los límites legalmente establecidos de deuda todos estos años. Y por eso seguimos estando menos endeudados que la media nacional. En la ratio deuda PIB, datos del Banco de España, estamos casi cuatro puntos menos que la media. Y en la ratio de deuda per cápita, en Castilla y León, esa deuda per cápita es de 4.897 euros, mientras que en la media nacional es de 6.208. Y gracias a ello, su señoría sabe que tenemos una buena calificación crediticia, exactamente la misma que el reino de España, y que a lo largo de estos años hemos podido financiarnos en los mercados sin necesidad de acudir a fórmulas extraordinarias como son el FLA que usted ha citado. En tercer lugar, frente a la demagogia y mentira de su señoría, hemos usado bien la deuda. Y los datos, que yo no le voy a repetir, los avalan PISA en Educación, el Barómetro Sanitario o la Federación de Asociaciones en Sanidad, Servicios Sociales o Atención a la Dependencia. Es que el colmo de sus señorías que representa una fuerza política en otras comunidades autónomas que se han deudado más que nosotros y no puede presentar la calidad de los servicios públicos. Y mire, ¿qué sucede en las comunidades autónomas donde están ustedes gobernando? Quiere que le dé datos, hasta 20 puntos más de endeudamiento que Castilla y León. Por ejemplo, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en todas las comunidades autónomas donde gobierna. ¿Y cuál ha sido, señoría, su discurso en materia de endeudamiento? Si es que llegaron a afirmar que había que impagar la deuda. Pero si es que, además, ustedes nos están animando a incurrir en mayores déficits. Si en este momento están coaccionando al Gobierno de la Nación para más déficit y para más endeudamiento. Pero si es que usted ni siquiera es coherente con un acuerdo que ha firmado con nosotros en materia de defensa de los intereses de la comunidad en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica donde usted reconocía que el actual sistema es gravemente deficitario, especialmente en piezas claves en el gasto y en la gestión pública como la sanidad o como la dependencia. Ustedes nos quieren freír a deuda, ustedes nos quieren freír a presión fiscal, ustedes son los amigos del endeudamiento y yo quiero decirle, usted siempre nos ha dicho aquí que lo primero son las personas. Lo primero son las personas. No, también lo primero es el rigor. Y cuando no se tiene rigor en asuntos como este, ¿sabe quién lo pagan? Lo acaban pagando las personas, las personas bajo Podemos. Gracias. Presidente, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Presidente, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Señorías, les pido que guarden silencio mientras que está interviniendo o está en el uso de la palabra otra persona. Porque ustedes, cuando están en el uso de la palabra, a mí me reivindican y me reclaman que yo mande callar a los demás. Así que, hagan el favor de respetarse mutuamente. Tiene la palabra el señor Rodríguez Fuentes. El señor Fuentes Rodríguez, perdón. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿considera que su gobierno ha avanzado lo suficiente en su compromiso de reestructurar el sector público de la comunidad, reduciendo su tamaño? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Así debe ser, señor Fuentes Rodríguez, pues Castilla y León está reconocida como una de las comunidades con un menor sector público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!